PES EN EL SURCO Historia, libros y movimiento social Conducen Nayeli Tello y Oliver Frohling Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa que es PES EN EL SURCO y donde el día de hoy vamos a extrañar a nuestro querido Oliver Frohling que por estar ahí atendiendo algunas actividades de trabajo no nos pudo acompañar en esta súper entrevista que tenemos el día de hoy pero bueno, eso no nos quita la alegría de tener con nosotras a Nadia López García quien es poeta, gestora cultural, promotora también del uso de las lenguas indígenas de las lenguas originarias de nuestro estado de Oaxaca así que muy bienvenida Nadia, ¿cómo estás? Techa bien y muchísimas gracias por esta invitación gracias por este espacio de diálogo tan necesarios hoy y en muchos días más, muchos espacios qué bueno, la verdad, acá con los radioescuchas vamos a compartir que la verdad, desde hace rato queríamos hacer esta plática pero por una u otra cosa no se lograba pero hoy este frío nos acercó a platicar hoy un rato con ustedes y pues muy contenta de la invitación, muchas gracias gracias Nadia y bueno, pues no hay plazo que no se cumpla y qué bueno que hoy pudimos concretar esta entrevista nos gustaría mucho Nadia iniciar un poco que nos platicaras tantito más a qué te dedicas, quién eres que la gente sepa también que eres de acá, de Oaxaca New Sabi pero qué más nos podrías contar de ti Nadia mis secretos les voy a contar pues yo soy una mujer de la Mixteca Alta mi comunidad que hace ya un par de ya casi más de dos meses se hizo agencia cobró el estatus de agencia, es caballo rusio está de Tlaxiaco, tres horas digamos como yéndose a Mexical 5 quienes conozcan por allá van a ubicarse es todavía terracería todavía no nos llega el pavimento espero pronto y yo soy originaria de esa comunidad pero pues mucho de mi infancia prácticamente mis papás me cuentan que casi cuando yo iba a tener un año de nacida pues ellos regresaron a Baja California a lo que es el Valle de San Quintín ahorita ese lugar donde vivimos se llama por ejemplo Vicente Guerrero mucha gente si por ejemplo si ha viajado hacia el norte va a ubicar la Vicente Guerrero porque así como la Vicente Guerrero la 13 de Mayo, Chorizo, Camalú son lugares en los que mucha gente migrante llegamos a vivir allá al norte del país un poco siguiendo el sueño americano un poco buscando estar cerca de la frontera para ver cuándo se daba esa oportunidad de cruzar que fue así como mis papás se fueron con la idea de irse a Estados Unidos pero bueno en esos años pues era muy complicado ahorita también sigue siendo muy complicado pero pues antes oía mucho más de los coyotes por ejemplo ni sabías quién era pero el padrino de alguien te contaba que lo pasó y tú decías pues vamos ahorita ya hay más conocimiento incluso las redes sociales ya hace que que podamos buscar más a las personas pero pues antes mis papás me contaban que no que más bien era de que alguien les dijo y ellos iban y pagaban pero bueno mis papás llegaron hasta hasta Tecate, Tijuana y decidieron mejor quedarse de este lado de la frontera y ahí crecí yo crecí hasta casi casi los ocho años o sea casi de uno a casi los ocho estuvimos en ese lado este de hecho mi hermano mayor es nacido allá es este le digo que es cachanilla no es oaxaqueño este y yo tuve pues creo que la gran fortuna de haber nacido en pues en esta tierra en Oaxaca que pues la verdad es una tierra bondadosa pero también muy lastimada ¿no? en muchos sentidos entonces este pues bueno acá pues estoy haciendo ahora mi vida viajo recurrentemente a Ciudad de México la pandemia ha sido muy dura con todos pero siento que a muchos nos yo creo que nos nos invitó y de alguna forma como que nos nos hizo volver ¿no? a nuestras casas nos hizo volver a nuestros espacios también creo que bueno mucho ha pasado en esta contingencia y ahorita voy justo a lo que ahora estoy haciendo es que antes de la contingencia pues bueno yo tenía un un trabajo muy dijeran muy godín ¿no? muy de oficina mucha gente cuando me ve me dice oye tú que te dedicas a la poesía digo me dedico a la poesía pero en la madrugada y en la noche porque en el día este pues tengo que este pues ir a a mi trabajo ¿no? y es un trabajo donde me siento a llenar Excel me siento a llenar este cuadros y cuadros ¿no? que nos piden yo trabajo este todavía ahorita tengo la oportunidad de seguir en ese trabajo un poquito terminando unos proyectos este ahorita a distancia y este y es un trabajo bueno era un trabajo muy demandante en el sentido que había que estar casi a veces hasta 12 horas en la oficina ¿no? entonces me quedaban solo tiempos muy pequeños para poder escribir y pues ahora bueno ahora mucho de mi tiempo se ha dedicado sí a terminar estos proyectos con mi trabajo formal pero también sobre todo pues ahora muchos saben los que estén en sus comunidades saben que justo está pasando la pizca ¿no? entonces ahora viene todo el desgrane este acá con mi familia pues es una un lugar muy bondadoso hay mucha chilacayota este nos toca sacar semilla bueno muchas actividades entonces ahora puedo decirles que justo me dedico un poco eso a estar un poco más en casa con mis papás sigo dando talleres ahora a distancia sigo colaborando y ahorita estoy apoyando a la formación de unas bibliotecas comunitarias entonces acaba justo ayer acaba de salir otro proyecto de otra biblioteca que pidieron apoyo en el norte del país con mujeres que trabajan en las maquilas entonces bibliotecas para sus hijos entonces bueno en eso ahora sí que mucho de lo que hago tiene que ver con lo que me invitan pues realmente yo les digo no son mis proyectos más bien me pego como chicle a lo que me invitan luego y ahí ando entonces este en eso andamos justo ayer platicaba con un amigo y es un amigo Hermenegildo este que él es mixteco de la costa es una persona muy preparada muy este maravillosa y platicábamos como no vivimos en Canadá decíamos que hay en Canadá los que trabajan en las lenguas a los que las cuidan les pagan les apoyan porque ya Canadá tiene muy poquita personas de pueblos originarios también allá hay lenguas originarias y le digo y acá en México no le digo al contrario uno pone de su bolso uno pone de su quincena le digo pero es necesario yo luego a veces digo voy a tomar este de mi quincena y voy a comprar material voy a hacer esto voy a hacer otro porque a mí me gustaría mucho que el día que yo decida tener hijos que ellos puedan caminar por las calles y puedan escuchar la lengua nuestra y la puedan hablar y la puedan y puedan tener gente con quien platicarla y hoy en día vemos que pues mucha gente ya no la quiere hablar yo justo hace poco estuve con un telebacherato trabajando este también de de Oaxaca y y nos conectamos con el maestro logró que algunos chicos se conectaran porque también es otra cosa la el acceso al internet es complicado de pronto y platicamos eso muchos son hablantes pero el punto es que no la quieren hablar la lengua no porque piensan que no que no es algo digno que es como que los ponen un estatus menor digamos a los hablantes del español y cuanto más a los que hablan otra lengua extranjera entonces un poco digo podemos hacer muchas cosas podemos publicar libros podemos ir a festivales podemos dar conferencias pero si no hay hablantes si no hay personas que hablen la lengua de poco sirve no entonces digo creo que nuestro trabajo debe enfocarse ahí en esos niveles de poder trabajar con los hablantes directamente a mí me da mucho gusto que pues maestros se han acercado y aunque ahorita digamos ha sido muy complicado por la contingencia este hemos logrado colaborar ahorita estoy colaborando con maestros de acá de la mixteca pero también de cuicatlán este que el cuicateco es una lengua que no digamos es muy cercana al mixteco o sea por ejemplo nosotros casa decimos ve y ellos casa dicen va entonces como que ahí hay una cierta cercanía este yo digo que somos primos creo en algún sentido nuestras lenguas entonces estoy ayudando a hacerles cuadernillos este para sus alumnos y por ejemplo nos ha tocado que pues hacemos los cuadernillos y hay una parte del cuadernillo que viene todo lo que tiene que ver con su lengua y cuando llevamos los cuadernillos este de pronto los papás dicen no pero métale usted más matemáticas métale usted más español de la lengua no queremos que lleve y decimos sí sí o sea lo vamos a hacer pero es importante que ellos también comiencen a practicar la escritura porque muchos venimos de la oralidad sabemos hablar nuestra lengua la entendemos podemos mantener conversaciones pero a la hora de escribirla ahí es donde está lo complicado porque por mucho tiempo se nos alfabetizó se nos castellinizó en español entonces pues uno aprendió a escribir español pero no aprendió a escribir su lengua entonces bueno yo creo que ya me extendí no pero es muy interesante lo que nos estás contando a nadie más al ratito vamos a seguir teniendo oportunidad de hablar sobre este trabajo que haces para difundir las lenguas originarias en particular por supuesto la tuya ¿no? el mixteco el el tunzabi y pero quisiéramos preguntarte Nadia también pues justo estábamos ya nos estabas dando pauta cuando hablabas de lo importante que es también escribir en las lenguas originarias tú tienes pues una ya trayectoria a pesar de que eres muy joven ¿no? tienes como 21 años tienes una pues ya un reconocimiento ¿no? por tu trabajo como poeta y quisiera preguntarte ¿cómo te surge ese interés por la poesía a ti Nadia? bueno antes dime a dónde te voy a mandar tu mezcal o tu cuartito de café porque fíjate que ya tengo 29 años ya ya estoy grandecita pero como me dijiste que 21 yo me siento de 21 este fíjate que que sí es importante escribir nosotros venimos de una tradición de la oralidad ¿no? de nuestras lenguas han vivido en la boca de los hablantes y como conforme las hemos pasado de generación en generación pero creo yo que es importante pasar ahora a la memoria escrita aprendemos a leer y a escribir en nuestras lenguas creo yo que tenemos un aliado muy poderoso que es la escritura para que nuestras lenguas puedan compartirse y puedan digo yo tener un registro de ellas ¿no? entonces en ese sentido es importante no es digamos lo más importante lo más importante es seguir hablándolas pero sí si podemos empezar a escribir yo creo que es un gran un gran aliado para la propia memoria de la lengua y justo yo comencé a a escribir hace tiempo fíjate que yo comencé a escribir más o menos como en los 17 años con formalidad antes de los 17 pues yo escribía todo así tipos diarios cartas de todo lo que me pasaba este pasó que a partir de los 17 yo me fui a la Ciudad de México y pues fue un un momento muy muy como muy doloroso digamos porque pues fue primera vez que estuve sin mis papás sin o sea mucho tiempo ¿no? sin mis hermanos este la Ciudad de México es bella pero es caótica mucha gente entonces pues la la escritura se convirtió para mí como en un refugio en una forma de no estar sola digamos de de alguna forma sentir cerca mi gente mi lengua este mi familia y comencé a escribir en pues así en mi cuaderno para leerme a mí en voz alta y fue justo gracias a un a un compañero este de la carrera que tenía un blog hace mucho los blogs estaban a todo lo que daban ¿no? quien tenía un blog era como si tuvieras un periódico una revista entonces este compañero me decía oye mándame uno de esos poemas que tú escribes y él decía no pues es que estos poemas son para mí son para pues para leer para mí sola no son para compartir pues me da pena porque yo no sé qué van a pensar los demás me dice tú mándame pues le mandé mi poema lo publicó y la verdad tuvo muy buena este recepción gente de me acuerdo que una señora de Uruguay creo que escribió que decía que ella estaba viviendo en otro país porque era exiliada que hubo conflicto ahí en su país y ese poema que yo publiqué se llama Notica que se traduce como en la lejanía o el estar lejos y este y hablaba un poco de eso y que era justo lo que yo sentía en ese momento el estar lejos de mi tierra y pues así digamos que me dijo para el otro mes mándame otro y decía no ¿cómo crees? no pues sí y así empezó y la verdad digamos así comencé en blogs en revistas de hecho la primera revista electrónica que yo publiqué fue una revista que se llama Sin Fin una revista que se llama Sin Fin que publica lenguas originarias en un apartado y por eso no tiene mucho eso yo te estoy hablando de unos que será unos cinco años más o menos o seis más o menos no tiene mucho de libros el primer libro digamos que yo tuve fue una pequeña antología que me hizo originaria que es un proyecto de mujeres de Michoacán pero yo te estoy hablando que ese libro yo creo que fue como del 2017 o sea no qué sé qué estamos en 2021 como tres cuatro años tiene o sea no tiene mucho que yo empecé digamos a publicar lo que estaba escribiendo desde hace tiempo mucho tuvo que ver también el animarse a los premios ¿no? de pronto a los concursos animarse a participar que es complicado también por eso mucho de mi quehacer digamos actual tiene que ver con poder dar talleres de creación literaria a niñas niños y sobre todo a jóvenes porque creo que es importante que veamos que nuestras lenguas si son para pues para todo ¿no? pero también son para hacer literatura también son para hacer filosofía para hacer ensayo para hacer teatro entonces hoy por hoy digamos mucho de lo que de la mayoría de personas que están publicando tiene que ver porque quizá sacaron un pegda un fonca o concursaron por un premio y así se ha publicado porque no yo te podría decir que quizá de las editoriales más grandes digamos que están publicando lenguas originarias son Almadía que pues es oaxaqueña pero de ahí en fuera no vemos por ejemplo a Planeta o sea Norrando un House publicando lenguas originarias o diciendo a ver no sé tú fulana fulano que escribes en Zapoteco que escribes en Mije te quiero publicar no pasa eso entonces nos ha tocado como luchar digamos para que las lenguas originarias tengan un espacio que sea un espacio no como cuota no de decir voy a hacer una cuota de publicar a personas en lenguas indígenas sino un espacio realmente ganado yo estoy muy contenta porque mi último bueno el último libro que he sacado se llama como el camino del venado y es el primer libro que saca la UNAM como libro entero en lenguas originarias la dirección de literatura de la UNAM se fundó pues la verdad ni sé yo creo que se fundó hace como 40 años más o menos voy a investigar bien el dato de qué año se fundó esta dirección y es la dirección de literatura de la universidad más grande del país y hasta hasta el año pasado que salió este libro solo habían publicado algunos poemas en antologías en revistas en el periódico de poesía pero como tal un libro no lo habían publicado entonces cuando se acercaron digamos a mí a un poco a buscar textos de escritores jóvenes yo les decía este ¿por qué no pensemos los textos? bueno yo escribo en mixteco y en español les puedo dar los poemas en español pero creo yo que sería importante tenerlos en la lengua original entonces este ellos empezaron también empezaron a buscar y dijeron oye si es cierto no tenemos libros en una lengua originaria o sea libros completos entonces a mí me da mucho gusto porque ahorita la UNAM acaba de sacar una colección que se llama El ala del tigre que justamente publica a lenguas originarias entonces creo que un poco ese es el trabajo que también a veces tenemos como de ir visibilizando aún más el trabajo que se está haciendo y creo yo que a mí eso eso me gusta mucho la promoción digamos este como ser promotora digamos cultural porque creo que de alguna forma las generaciones grandes como Natalia Toledo Irma Estepineda Briseida Cuevas abrieron muchas puertas entonces ellos ya hicieron un gran trabajo de abrir puertas y a raíz de eso se crearon por ejemplo el premio en Azahualcoyo se creó este espacio de becas Fonca este digo entonces estas generaciones que estamos viniendo donde estamos pues este yo ya no tan jovencita como Elvis Guerra por ejemplo pero por ejemplo donde está Elvis Guerra donde estaba este Uber Matitua pues también lo que estamos buscando es que las generaciones todavía más jovencitas que nosotros comiencen a ver en la literatura un espacio no para salvar nuestras lenguas porque la literatura no va a salvar la lengua ni las va a rescatar pero es un espacio para difundirlas para que sean más conocidas y sobre todo creo yo que a mí me encanta la idea de que por ejemplo entren no sé a la proveedora escolar o al Sótano o al Gandhi quienes estén en Ciudad de México y puedan ver libros que está no sé un libro de estoy pensando no sé de Rambo poeta francés de hace mil años y que al lado esté por ejemplo este un libro de de este de Natalia Toledo ¿no? o de este no sé de Yasnaya Aguilar entonces eso yo creo que es muy importante también porque los jóvenes de pronto luego dicen oye es que la cosa aquí no es celebrar la lengua y demás digo sí está bien pero también cuando hablamos directamente con los jóvenes te das cuenta que lo que ellos necesitan es que alguien les diga escribe en tu lengua es válido hacerlo no pasa nada nadie te debe discriminar porque a veces pensamos que pensamos que 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 los hablantes digamos como que no tienen este conflicto y si lo tienen por la misma violencia que se ha vivido por las mismas discriminación burlas que se ha vivido hay este como este temor digamos o esta vergüenza sembrada de hablar en tu lengua de escribir en tu lengua entonces este digo trabajo hay mucho hay mucho por hacer yo creo que yo creo que desde que estemos hacerlo yo creo que es importantísimo esto que acabas de mencionar vamos a ir corriendo a una pausa musical porque queremos seguir conversando contigo y volvemos después de esta canción que nos va a poner nuestro querido Rayo Cruz y uno se despide insensiblemente y de pequeña cosa y lo mismo que un árbol y en tiempos de otoño y se queda sin hoja y al fin la tristeza y en la muerte lenta y de las simples cosas y esas cosas simples y que quedan doliendo y en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende como están de ausente las cosas queridas por eso muchachos no partas ahora soñando el regreso y que el amor y que el amor es simple y ya las cosas simples la devora el tiempo demoraste aquí en la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchachos no partas ahora soñando el regreso y que el amor es simple y a las cosas simples la devora el tiempo agua y Y uno vuelve siempre Y a los viejos sitios Y donde ama la vida Y entonces comprende Cómo están de ausente Las cosas queridas Y por eso muchacha No partas ahora Soñando el regreso Y que el amor es simple Y a la cosa simple La devora el tiempo Y demórate aquí En la luz mayor Este mediodía Que es donde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendía Y por eso muchacha No partas ahora Y soñando el regreso Y que el amor es simple Y a la cosa simple Que la devora el tiempo Mira 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 Y que el amor es simple y a las cosas simples nos devora el tiempo Y que el amor es simple y a las cosas simples nos devora el tiempo Y que el amor es simple y a las cosas simples Que el amor es simple y a las cosas simples nos devora el tiempo Y que el amor es simple y a las cosas simples Y que el amor es simple y a las cosas simples Y que el amor es simple y a las cosas simples La impresión de este libro Estamos lanzando una campaña en una plataforma virtual Que se llama Donadora.org Así la pueden buscar en internet Donadora.org Y ahí pueden buscar campañas Lenguas indígenas de Oaxaca Y van a poder, si está en sus posibilidades Porque sabemos que son tiempos muy difíciles Pero si está en sus posibilidades Apoyar económicamente para poder imprimir este libro Se los agradeceremos un montón Y si no, también pueden ayudarnos Difundiendo este programa de radio Difundiendo distintas cosas en redes sociales Para quienes tengan, pues sí, como este tipo de espacios Y bueno Nadia, tú eres también parte de esta antología Con algunos poemas tuyos De esta antología que se llama Verbo Raíz Pero sabemos que aparte del libro que nos mencionaste Hace un momento, El Camino del Venado Tienes otro libro que se llama Tierra Mojada Y también uno que se llama El Tren ¿Por qué no nos platicas Nadia? ¿De qué van estos dos libros? Uno de ellos editado también por Pluralia Que creo que ha hecho una labor importante Publicando poetas indígenas Como Irma Pineda, Uber Matihuá Que mencionabas hace un momento Sí, efectivamente Y sí, también le digo al público Que también busquen todo lo que ustedes han hecho Porque son un espacio justamente para poder publicar Justo así nos conocimos me parece Si no, ¿verdad? Con una primera publicación Entonces también los libros nos acercan Entonces, amigas, amigos Si pueden echarnos la mano Échenos la mano Ahora sí, digamos No se compren alitas O la ayuda ese fin de semana Y cooperemos para que salga este libro Y pues bueno Sí, fíjate que Ñobisho, Tierra Mojada Es un libro que resultó ganador En el segundo premio Sensontle El primer premio Sensontle Lo ganó Uber De hecho Este, el segundo Este, el segundo año Yo me enteré de este premio Me animé a participar Participé Y pues este, pues gracias a Dios Quedó el libro Y pues el premio era este Tu, tu dinero Tu reconocimiento Y lo más maravilloso Tus libros Entonces a mí me entregaron Si no más recuerdo Me entregaron como 100 ejemplares Esos 100 ejemplares No me quedan nada Pero, o sea Casi la gran mayoría Fue de obsequio Que así se fue este libro De obsequio Pues sobre todo A la gente de mi De mi comunidad Amigas, amigos Que apoyaron Este Y es el Digamos un libro Que ya es libro Digamos antes Tuve una pequeña antología Que me hicieron Las amigas de Michoacán Y este libro Digamos Lo pueden descargar Les puedo decir Que lo pueden descargar Totalmente gratuito En PDF Lo ponen así Este Nadia López O Nadia López Tierra mojada En el Google Y les va a salir El PDF Entonces Lo pueden descargar Gratuitamente Y aparte Voy a preguntar Muy bien Cómo está Pero creo que ponen así Audios Igual Nadia López García Tierra mojada Audios Y pueden ir escuchándolo Y pueden ir leyéndolo Entonces está bonito Porque pueden Escuchar cómo suena En el mixteco Y bueno Lo pueden leer En el español Y es un libro Que digamos A lo largo De todos los poemas Aborda A la mujer En diferentes espacios La mujer En el erotismo En el despojo La mujer Que es enferma De tiricia La mujer Que pues A las que son Desaparecidas Se les hace Un último poema De rezo Para que no sigamos Desapareciendo Y es un libro Que Lo tenía Yo digamos Tenía muchos poemas Acerca de tías Y abuelas Y al final de cuentas Quedó estos poemas Que son los que van a encontrar Lo pueden consultar Totalmente gratis Descargarlo Compartirlo Pasarlo por el whatsapp Como gusten Leerlo Y tengo este otro Que es de Tikushika El tren Que es un libro Que sacó Almadía De hecho Con este libro Se va a reactivar La colección Para niños De Almadía Es una colección Que Se reactiva Con el tren Pero que En algunos meses Van a tener Grandes sorpresas De grandes autoras Que van a sacar Libros para niños En lenguas originarias Lo cual es maravilloso Porque Por ahí va a haber Varios Títulos De varias lenguas De nuestro estado Y eso es maravilloso Porque creo que Es un derecho Que niñas y niños Puedan leerse Narrarse Contarse historias Escucharse en sus propias Lenguas Cuando hablamos De literatura infantil En México Y juvenil En automático Pensamos en toda La literatura En español Entonces hace falta También que Visibilicemos Que para niñas y niños Es un derecho Narrarse Escuchar historias En su lengua Y creo que También de alguna forma Estamos caminando Hacia que Comiencen a aprender A leerse Y escribir En su lengua Y aparte A acercarse A mundos maravillosos Y aparte Bueno Este libro De Tikushika Lo pueden encontrar En la proveedora Quienes estén En la ciudad de Oaxaca Creo que también Está en la proveedora Que está en Hay varias proveedoras En todo el estado Me parece Entonces en todas Las proveedoras Me parece que Lo pueden encontrar O si no lo encuentran Me escriben Y yo lo envío Entonces yo tengo Varios ejemplares Lo puedo enviar Y es un libro Que habla De la migración Mucho tiempo He trabajado Sigo trabajando Con niños Que han sido Migrantes Ellos O que han sido Hijos Que bueno En nuestras comunidades Pasa mucho Que se quedan Con las abuelas Con los tíos Porque los papás Se van a migrar Se van a trabajar Entonces esos poemas Yo había tenido Muchos talleres Y al final Digamos De varios años Y de terminar Un proyecto En específico Grande Con el Museo Infantil De Oaxaca Como que me quedé Un poquito Con Como con esa Esa un poco Nostalgia De pensar Qué pasa Con todos Los otros niños Y niñas Que de pronto No pueden ir A un taller De poesía Y no pueden sacar Mediante poemas Lo que sienten O lo que sueñan O lo que les duele Entonces un poco También estos poemas Eran como para mí Para la niña Que fue migrante Con sus papás Que no conoció A su abuela Hasta que regresaron A Oaxaca Entonces este libro Es así Si pueden buscarlo Hay algunas cápsulas En YouTube De él De algunos poemas Pueden escuchar Algunas en YouTube Y bueno Si lo quieren conocer Y también Una gran noticia Es que fue seleccionado Para los libros Del rincón Entonces Ahorita Sé Por ejemplo Del estado De Oaxaca Algunas comunidades Y de Chiapas En específico Que amigos Son maestros Me han dicho Que ya llegó La caja de libros Ahorita por la contingencia Pues bueno Es complicado Pero ya están La caja Yo digo Que cuando pase Ya los niños Que vayan a la escuela Van a poder Ir a su rinconcito Y agarrar su ticushika Ay Nadia Pues qué bonito Qué buena Qué buena noticia O a lo mejor Pues luego Las maestras Los maestros Están también ahí Ideando formas creativas ¿No? Para dar las clases En las comunidades Hay quien va Una vez a la semana Hay quien se ve Con los papás Y las mamás Y les entrega las tareas Y ojalá Como además De entregarles Las tareas Ojalá que también Les puedan Ahí pasar Este libro De El Tren Y no No lo No lo puedo pronunciar Pero Bitushika es ¿No? Ticushika Exacto Para que también Lo puedan leer Incluso cuando no Estén en la escuela Pues ojalá Se los puedan prestar Para sus casas Porque como dices Pues los libros Nos acercan Las historias Nos sanan La escritura Pues tiene muchas 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 bondades ¿No? Y qué bueno Que también estás Trabajando con las niñas Con los niños En este sentido Y bueno Yo escuchándote Hablar de tu libro Y de cómo se difundió Tierra Mojada Quería complementar La información que di Para que nuestro auditorio Se anime A difundir Esta campaña Que tenemos en Donadora O hacer su Su aporte Que vamos a estar Que con su apoyo económico Digamos Podremos imprimir Este libro Que tiene Doce voces De distintas De distintos Poetas indígenas De distintas variantes Del zapoteco Del mije también Distintas variantes Del mixteco Un compañero Saúl Gijón Que es Ombiayets Entonces son Son doce poetas Hablando distintas Escribiendo Distintas lenguas Van a poder leer Los poemas En español Y en su lengua Nosotros podremos Imprimir ese libro Regalarlo O más bien Donarlo También A bibliotecas Como las que tú Tú apoyas Nadia Comunidades Escuelas Radios Comunitarias También que nos parece Que hacen una labor Fundamental Y por supuesto Para quienes Tienen acceso Al internet En cuanto el libro Este Vamos a poderlo Liberar Para que llegue A toda la gente Que quizá no está En Oaxaca Pero que Pues que está Apoyando esta campaña O quiere leer En lenguas Originarias Y vamos a liberar Ese libro En internet También tendrá Ahí un código QR Para que no solo Quienes no somos Hablantes De alguna De las lenguas Originarias Que están Apareciendo En el libro Pues podamos Escuchar Como suena La lectura De estos poemas Y además Por supuesto De leerlos En español Y bueno Nadia Estamos casi Por cerrar La entrevista Y nos gustaría Mucho Que nos dijeras También Por qué Es importante La difusión De las lenguas Por supuesto Que ya lo mencionaste Al principio Y también La lectura De hombres De mujeres Que están Escribiendo En sus lenguas Originarias Por qué Es importante Este trabajo Que tú Vienes realizando De escritura Y de difusión De lenguas Originarias Fíjate que Me gustaría Mucho contestar Como con una Un poco Una metáfora Pues antes Cuando Antes de contingencia Cuando las familias Se llevan de vacaciones No sé cómo Sean sus pueblos Pero acá Se acostumbra mucho Que viene la tía Y te dice Me voy a ir Pues a casa De mi hijo Me voy a ir No sé Con mi compadre Con mi comadre Le dejo la llave De mi casa Y tú tienes El deber De entrar a su casa Regar sus plantas Si tiene animales Darles de comer Prender la luz En la noche Y todos los días Hasta que ella vuelva Y cuando tú Te vayas de tu casa Sabes que Ella va a hacer Lo mismo por ti Y hay tanta confianza Que te dan su llave Y ahí están Sus aparatos Todo lo que tienen Entonces Un poco Pienso un poco así El trabajo En lenguas originarias Que muchos De los que somos Hablantes De nuestras lenguas Trabajamos por ellas Pero también Invitamos a muchas personas A que vengan A nuestra casa A cuidarla A regar la planta A prender la luz En la noche A darle de comer A los animales Y que no solo Vengan a hacer ese trabajo Sino que se queden A justo comer Del huevo De la gallina Que alimentaron A disfrutar A disfrutar De todo lo que tiene Esa casa Entonces Un poco yo veo Las lenguas así Como una casa A la que cuidamos A la que respetamos Y a la que invitamos A otras personas Tanto hablantes Como no hablantes A que se acerquen También a conocerla A disfrutar De la sombra De la enramada Que tiene la casa Porque Lo que pasa Con las casas Que nadie las cuida Que nadie las habita Es que Van muriendo Van Se van llenando De hierba Se van Quedando No sabes Dónde está la puerta Dónde está la ventana Porque creció Tanta ¿Cómo se dice esto? Tanta maleza Ajá Creció tanta maleza Que ya no sabes Dónde empieza Dónde termina esa casa Y ya después Ya ni sabes Que es una casa Entonces Un poco es lo que Yo he pensado En el trabajo De lenguas originarias Que es así Es invitar A que vivamos En esa casa A que la sintamos Nuestra A que Por ejemplo Cuando la vecina Se va y te deja Su llave Tú sabes Que esa casa Por ese rato Es tuya Es tu deber cuidarla Porque esa persona En este caso Si estamos Ahí estamos Los hablantes Pero también Los invitamos Entonces Creo que es importante Por eso Para que haya más Casas con luces Encendidas En este país Yo creo que Hay muchas casas Ahorita que son Lenguas originarias Que tienen Sus focos fundidos Algunas Algunas ya tienen Maleza Entonces Hay que ir a esas casas Y hacer ese tech Y trabajar por ellas Porque al final de cuentas No son casas De nadie Son casas De todos Yo creo que Las lenguas Son de todos Y pues las lenguas Solamente van a seguir Van a seguir vivas Mientras haya gente Que las hable Gente que las acompañe Entonces Creo que es importante Porque por ahí Voy a retomar A este León Portilla Que decía que Cuando una lengua muere La humanidad Se empobrece Y yo creo que Sí es cierto Porque no muere Solamente un sistema Lingüístico Y fonético Y Ahora sí No soy lingüista ¿Verdad? Quién sabe Qué tanto lleve la lengua Pero No solo muere eso Muere una forma entera De verse Una forma entera De pronunciarse Una forma entera De sanar Una forma entera De vivir la tristeza El regocijo El dolor Muere todo eso Entonces Yo siento que El mundo se va quedando Un poco vacío ¿No? Conforme Conforme pensemos En 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 que estas lenguas Mueren así No Mueren Y queda un Queda un hoyo Siento yo Entonces Creo que por eso Es importante también Saber Por lo menos A mí Luego de pronto A veces doy talleres Y les digo Tenemos 68 lenguas A ver cuáles son No hay A veces Llegamos a nombrar 20 Por mucho Pero a veces Hay lenguas Que pues Que ni siquiera Las nombramos No sabemos Cómo suenan Hay muchas Que ya están Por desaparecer Entonces digo Hagamos ese esfuerzo De conocerlas De saber Dónde están Cómo son los hablantes Quizá Puedo aprender Una palabra Dos Tres O meterme A un curso Intensivo ¿No? De aprender Mi Mi esposo Por ejemplo Él es hablante De Nahual Este Y Pues muchos dirían Bueno Ya habla Nahual Ya habla español Habla Nahual Pero apenas Entró Bueno Desde hace Varios años Entró a Soque Y apenas Y apenas Entró a Maya Por ejemplo Y apenas Me estoy enterando Que se metió A clases De mixteco De la costa Que no es propiamente El mío Pero le digo No importa Le digo Tú tómale Si tienes esa posibilidad Toma tus clases Este Apúntate Porque un poco Es eso Digo A veces Uno mismo Dice Pasa mucho tiempo Este En redes sociales O demás Digo Un ratito Meterse a un curso No meterse a un taller Pues qué bonita Esta invitación Que nos Que nos haces Nadia Y esta metáfora También ¿No? Como de las De las lenguas Como una casa Donde todos Todas podemos Podemos estar Y podemos conocer ¿No? Esa forma de entender El mundo De expresar las emociones De convivir Y mira Aquí Rayo Oliver y yo Tú nos Dices Rana Y nosotros Nada más Preguntamos De qué tamaño Hay que dar El brinco Así que ¿Por qué no? Para que sigamos Conociendo tu casa Que es el El Tun Sabi El Mixteco Nos dices un poquito Dónde podemos conocer Más de ti Nadia Si alguien quiere Buscarte Porque quiere Poner alguna biblioteca O si alguien quiere Que no alcanzó A escuchar Dónde Dónde descargar El libro O dónde te pueden escribir ¿Cómo te contactamos Nadia? Pues Miren Me pueden contactar De muchas formas La primera Es por el Face La verdad Es que A veces Tardo Un poquito En contestar Pero sí contesto A todas Y a todos Estoy como Nadia Espacio Luego ponen Ñu Ñu Luego Espacio Sabi Con v Nadia Ño Sabi Así ponen Y en Facebook Ahí salgo Ahí me pueden Mandar mensajes La otra es que también Pueden escribirme A Nadia LG Punto Sabi Arroba Gmail Punto com También ahí estoy Muy a la orden Y pues Por Twitter Por donde gusten Escribirme Ahí también estoy También estoy como Nadia Ño Sabi En Twitter Así estoy En todas mis redes Nadia Ño Sabi Entonces pueden Buscarme Y con muchísimo Gusto Aquí estamos muy a la orden En lo que uno pueda apoyar Cuenten conmigo Ay Nadia Pues muchísimas gracias Nos ha dado un montón De gusto tenerte aquí En En PES En el Surco Cuando quieras Esta también Es tu casa Esta cabina de radio Que ahora es virtual Pero que bueno Ahí esperamos volver A nuestro A nuestro espacio habitual Y bueno Nadia Un abrazo Grande 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 Que tu familia Que tú Que tus personas queridas Se encuentren bien En el marco En este contexto Tan Tan doloroso Que estamos viviendo Y bueno Pues cuando gustes Nadia Aquí te esperamos En PES En el Surco Muchas gracias Y ya les voy a tomar la palabra Así que aguas con lo que me dicen Pues gracias Un fuerte abrazo A los radioescuchas A las compañeras A los compañeros Sigamos haciendo Este Este surco Más Este Más apretadito Más sembrado Entonces Apapachémonos Y muchas gracias Por su Este